Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Marina Ferrari y hoy les traigo un video que grabé hace mil años o sea, no hace mil años, pero pasó hace un mes creo, porque fue la semana de receso que tuvimos por la universidad que nos daba la universidad, una semana, pero grabé solo hasta el jueves creo porque el viernes era feriado y el viernes no tengo clases como normal, entonces dije para qué voy a grabar un viernes que en verdad no hubiera tenido clases, así que no cuenta no sé si se entendió, pero sí, lo van a ver de lunes a jueves, eso es y eso es todo, los dejo con el video, bye uso esta crema, es como más espesa que es líquida y por eso me hace bien, porque tengo la piel muy seca, entonces la líquida como que no me sana me hago pocas cosas en la cara, como que no tengo una rutina ni ninguna cosa pero me he hecho esta crema así, a veces como mascarilla y eso me ha ayudado a toda la piel nada más me lo lavo también, pero otra rutina de skin care todavía no tengo ¿saben qué? este rímel huele como a miel, es muy raro ahora voy a ir a ordenar yo creo a colgar las toallas y no sé si me seque el pelo, yo creo que me lo voy a dejar secar solo está horrible mi pelo, no sé qué hacer con él lamentablemente ya me tiene aburrida porque quizá corto en algunos lados y otros más largo entonces ya me lo quiero cortar, pero también me da miedo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué eres hambre? ¿Por qué el tambor? ¿Por qué el tambor? Voy a tomar agua Voy a regar mi plantita Mi... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? No me acuerdo Mis... Bueno, no me acuerdo cómo se llaman Pero me las regalé mi pololo para mi cumpleaños Y las voy a regalar Ya me acordé, se llaman suculentas Ahí están, son tan lindas Le tengo que echar una cucharada de agua No sé cómo hacer esto Con una mano Ahí No, tengo que dejar la cámara en otro lado Wait Ay, mojé afuera Bueno, pero Ahí quedó Me iba a hacer un pancito con miel Pero no encontré pan de molde Y no me gustaba el otro pan Así que No me voy a comer queque Crecate de chocolate No sé con qué No me acuerdo Qué fue lo último que les grabé Ya almorcé Estoy aquí todavía En la cama Y estoy comprando Mis regalos de cumpleaños Que cuando lleguen Que cuando lleguen Si es que al final Termino por comprar algo Porque Soy Así Me cuesta gastar la plata Como que la gasto un coro Esté un telé Entonces Digo Realmente necesito esto Y Y Y por eso Al final Termino no comprando nada He estado como ya Dos veces que cierro la página Y digo Ya no voy a comprar nada Voy a ahorrar Y no Después la hablo de nada Y digo Ya, sí lo compro Entonces Ahora tengo un problema Porque me dice Que el número de tarjeta No es válido Y no sé por qué Y si la puse bien Como pueden ver Todavía no me levanto Al final no compré Nada Yo sabía que esto iba a pasar Soy así Soy muy insegura Para comprar cosas No sé Siento que Me va a arrepentir Y me pasa Yo compro algo Y me arrepiento del segundo A menos que esté 100% segura Que eso No pasa mucho Con la ropa Me suele pasar Que a veces estoy Más segura Ay, estoy Arrifle Parezco Willy Wonka Y La cosa es que Al final no compré nada Me voy a comprar cosas en DBS No compré nada en DBS Porque dije ¿Para qué? Si me maquillo Con suerte Me maquillo Ahora Cuando dije Ya cuando volvamos Como a la normalidad Y vuelva a salir Y todas esas cosas Yo dije Bueno Ahí me compré maquillaje Pero ahora ¿Para qué? ¿Para qué me voy a comprar? Y lo otro Me voy a comprar un parlante También ¿Para qué me voy a comprar un parlante? No sé si tengo parlante acá Y quería un parlante Como cuando No lo tenga Acá Porque acá puedo usar El que está En la casa Entonces dije Bueno Puedo esperar Y me compré un parlante después Buscando cosas Para no comprar Necesito ahorrar Y ya Lo único que encontré Inteligente a comprar Fue una Tarjeta Micro CD De memoria Para la cámara Porque Ya se me hizo Chica Antes me quedaba bien Como que no grababa tanto Pero ahora grabo mucho Y Necesito otra Que tenga más espacio Y La iba a pagar Y estaba pagando Y se cayó Web 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 ¿Cómo se dice? Web ¿Web Hey? Web ¿Se cayó? Y no hay que hacer Por favor Y en Twitter Estaban diciendo Que se cayó A ver Por el Cyber Monday Cyber Day No sé Bueno Y ya Yo creo que ya no me levanté Hoy día Ha sido un día Un lazy day Y mañana Espero ser más productiva Y mostrárselo Adiós Estoy realmente decepcionada No pude comprar Nada Literalmente Ni siquiera Pude comprar La tarjeta Me irosé ¿Por qué no me dejas pagar? Creo que no sé No tengo papá en línea Ni idea Parece que no activé la visa No sé qué wea Así que no me voy a comprar nada Me piqué Otro día O después veo ¿Qué hago? No hay que hacer No puedo hacer nada El mundo dice Mariana no gastes plata Ahorra Eso es bien Tengo que dejar Estas cosas Del super Acá en el congelador ¿Qué haces? L tengo parte que hacer No puedo No puedo No puedo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Se acabó el bidón y estoy esperando venir el agua para bañarme. No, 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 no. No me voy a echar tanto porque ¿qué me va a doler acá en la casa? Ayer estuve a punto de comprar una esponja pero dije no, voy a ir a buscar en Apple si es que hay mejor. Y nos fuimos, pero mañana me voy a ir supuestamente. Como que en el espejo me veo tan linda y me veo acá en la cámara me veo horrible. Ah, no, ¿qué estoy haciendo? Tengo que echarme las sombras primero. Estoy limpiando ahora un poco porque está lleno de polvitos. Es que se me rompió el iluminador porque se me cayó y se quedó ahí en pedazos. Entonces te mancha todo. Odio eso, mi cosmetiquero estaba súper limpio antes de eso. Ay, se me está rompiendo todo. Concha. Se me rompió esto también. No sé qué. Está mi iluminador roto. Le boté todo eso porque me estaba manchando todo. Y me quedó como el iluminador clarito. Este era como bronzer. Pero no era bronzer, era iluminador oscuro nomás. Creo, no sé. Yo no sé nada de maquillaje, no sé por qué le estoy enseñando esto. Ya. Esta es una paleta de una youtuber. Es de Morph. No sé quién es la youtuber, pero está bonita la paleta. Tiene todo este color. ¡La amo! Es muy linda. Todas las paletas de Morph son muy lindas. Hay que emitir eso. Dice, esta paleta está dedicada a todos mis amados suscriptores. Algún día, algún día me proyecto, me proyecto. Sacaré mi línea de maquillaje. No sé. Voy a usar este. Este. Voy a usar el espejo, voy a usar el espejo. Y no, después... En el video se va a ver bien. Bien. Pero después me va a ver y lo voy a tener acá. Así que no queremos eso. Ay, se me olvidó cuál está usando. Soy terrible. Siempre me pasa eso. Creo que era este. Igual ni se nota. Es como... Como base. Y después me va a poner otro acá. Acá. ¿Entendieron? Me tinca el. Se siente que es muy naranja. Quizá voy a usar este. Este café. Sí. Ese voy a usar. Sí. Ay. Qué horrible. Pero se ve bien. De verdad se ve bien. No se ve como en la cámara. Ay. De nuevo se me olvidó cuál usé. O la chucha. Estoy entre tonos muy distintos. No sé si usé. Ese. O este. Bueno, en el video lo veremos. Me voy a poner. Este. Que creo que usé. Pero parece que era el de abajo. No sé. No sé qué hice. No. Este es como muy naranjo. Miren. Bueno, no se nota. Ay. No sé si era ese. La calle. Creo que era el otro. Igual este. El de los ojos distintos. No. Era el otro. Rayos. Pero. Es parte del maquillaje. Y ahora le voy a echar el que sí era. Acá. Entonces se va a pasar piel. ¿Saben qué? La gente igual piensa que yo sé de maquillaje. Pero. La verdad es que no. Ahora se van a dar cuenta que no sé. Que yo pruebo nomás. Pruebo. Y si es que me sale bien. Bacán. Y eso. Por eso. Pero. Igual siento que se ve bonito. Esta piel. No. Me quedó mal. Bueno. Hay un poco así. Así quedó. Like. Si les gustó mi maquillaje. Tan desastroso. Ya sola una. Y no he comido nada todavía. Ya vamos a almorzar. Así que. Yo creo que. Voy a esperar. Porque tampoco es que tengan tanta hambre. ¿Qué es esto de no tomar desayuno? O sea. No. Yo sí tomo desayuno. Normalmente. Pero. Como que. He hecho otras cosas. Entonces se me olvida. O sea. No se me olvida. Pero como que lo aplazo. Y digo ya después. Y ya. Es hora de almorzar. O sea. No puedo comer ahora. Porque después. No voy a comer. O sea. Sí voy a comer. Pero. No. Todavía queda. Rato. Para que esté el hizo el almuerzo. Creo. Así que. Me voy a meter las guñas. Filo. Voy a usar este color. Está bonito. Muy lindo. El amarillo. Me encanta. Este amarillo pastel. Yo lo amo. Amo. Amo este color. Amo el amarillo pastel. Amo el rosa pastel. Y amo. El. ¿Cuál otro color amo? El celeste pastel. Ay. Ay me asusté. Esta es la primera capa. No piensen que van a quedar así. Y después. Se ve mejor. Supuestamente. Tampoco soy muy buena. A mí me pongo las guñas. O sea. No es que me queden tan lindas. A mi hermana le quedan. Bacán. Siempre me las pinta ella. Pero ya no. Porque está ocupada ahora. No le pedí. Me las quería pintar yo. Así que. Voy a pintar la otra mano. Y después les muestro. Cómo me quedo. Espero que bien. Ahorita que voy a esperar. Que se seque esto. Y yo creo que vamos a almorzar ahora. Así que. Vale. Ok. Volví. Aún no se me secan. Las uñas. Pero me quedaron como el hoyo. Realmente como el hoyo. Ven acá. Se me ajustó ahí. Miren lo que bonito. Miren lo que bonito. Me vine al balcón porque tengo una muy grande zoom y acá está rico, miren. Me vine al balcón. Estoy tomándome un break, ok. Lo que estoy haciendo ahora es escribir una entrevista, la pauta, el guión de una entrevista que voy a hacer mañana. Mañana a las 5 de la tarde, así que también les voy a estar grabando eso, yo cacho. Me da mucho miedo, no sé cómo vaya a salir, espero que bien, pero me da mucho terror como cagarla y que me salga mal. Pero tengo fe. Ese va a ser mi trabajo después, así que tengo que hacerlo. Y yo no quería, no quería hacer el... Me ofrecieron y yo como que igual estaban aprietos, como que no voy a hacer, que no. Entonces fue como ya voy, bueno. Y menos mal porque igual a veces digo que no y como que aplazo tanto a las cosas que no hago nada. Y esto como que igual me hace soltarme más ante mi profesión, mi futura profesión. Por eso, está bien, me gusta. Otra cosa que no les había dicho es que mañana voy a ir al veterinario con el leoncito. Que es el perro más chico que tenemos. Porque se incrustó un palo acá en el paladar y lo tiene así como cruzado y no se le puede sacar. Entonces vamos a ir a ver eso. Y porque lo descubrí hoy día recién en la tarde y me dio mucha pena. Pero no podemos sacárselo nosotros porque lo tiene literalmente pegado en el paladar. Como tiene hoyo aquí, entonces es complicado. Hay que anestesiarlo para que se lo saquen. Entonces mañana voy a ir a primera hora. Quería contar eso como anticipo. Antes mañana lo van a ver, pero quería contarles como que le pasó al león. Ya terminé aquí. Casi me cae el computador. Rayos. Voy a ir a comer algo. No hay contenido para tu canal, así que fuera de aquí todo el contenido privado de mi privacidad porque es mi hijo. ¿Qué va a hacer tu hijo? No le recogieren la caca. ¿Qué bebé? No, pues ya fuera de aquí. Fuera, fuera, fuera. No, fuera. Ya, listo. Ya, no. Está gastando memoria. Va a ganar poco. Esa es la idea. Mira. Me murió. Bien es... Bien es... O... Bien es... Bien es... voy a ordenar esta ropa que está encima de la cama esto está sucio así que lo voy a llevar a la ropa sucia que ropa sucia esta la ropa sucia, viste imbécil corte, por favor ay que mala la luz ay que mala la luz voy a ir al veterinario así que me voy a vestir voy a usar esto, que son unas calzas gruesas porque creo que hace un poco de frío pero parece que va a hacer calor pero no sé, yo no voy a ir tanto rato así que voy a poner esta polera y este polerón voy a ir de negro porque ya necesito estar lista rápido porque me vienen a buscar así que era como la mejor opción usar todo negro y no pensar en combinar dato pero pensé en que el león suelta muchos pelos y como es blanco es rubio voy a quedar lleno de pelo porque estoy toda en negro entonces se va a notar mucho pero me da lata pensar en Rauci así es la gente que tiene animales tienen pelos en la ropa qué importa no quiere bajar ven ya estoy lista estoy un poco nerviosa obviamente por mi primera entrevista con una ONG y bueno primera entrevista en general y es con una ONG entonces me da un poco de miedo pero tengo fe tengo fe que va a salir todo bien me da demasiada risa esto miren estoy con el blazer y tengo calzas porque si es que termino antes de las 6 y algo antes de que se oscurezca voy a ir andando en bici pero no es por eso es porque igual me da paja cambiarme pantalones no para que si no me ven terminé se demoró dos horas la entrevista me encantó de verdad me encantó me gustó mucho voy a que iba a hacer me perdí viendo un mensaje voy a ir a comer yo creo ah y salió todo bien no sé no me puse tan nerviosa como pensé que me iba a poner de hecho casi nada siempre me pongo nerviosa pero ahora no fue como súper bacán y todo fluyó bastante bien así que eso estoy feliz os comiendo huevos con la flow hueco ay porque es muy nerviosa ¿qué estoy haciendo? un blog un blog un blog huevos con un capsule y yo voy a ponerle un barbecue barbecue ¿lo para el de tu youtube? sí po no como estoy con el teléfono no caché y que la cámara está arriba y se me acaba la memoria esto es súper saludable voy a comer voy a tomar Coca-Cola porque yo tomo agüita si es súper saludable te doy cuenta un peso de champi y lo doy capsule mira que terrible mi vamos a hacer súper saludable erizo ¿qué le pasaba? está buenísimo si no han probado los huevos con ketchup o tienen barbecue 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 no me gusta decir barbecue es que es barbecue no yo quiero decir barbecue tú te di una de rey no barbecue ya bueno al principio lo dije bien pero no me gusta no le gusta también pruebelo ok no 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 no